Feliciano Castro, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado. Diputado, muy buenos días. Buenos días, Víctor, muchas gracias. Gracias por aceptar esta invitación. Entonces, el Congreso no es tapadera de nada ni de nadie. Exactamente. Como tampoco andamos en una línea de andar persiguiendo, ¿no? Estamos en el marco de las funciones del Congreso, atendiendo lo que nos corresponde. Y lo decíamos justamente en Mazatlán, que lo que hay ahorita a propósito de las luminarias es la solicitud de auditorías específicas para el caso este de los 408 millones ante la Auditoría Superior del Estado. Pero en el Congreso no hay ninguna solicitud de juicio político. Digamos, como dicen los abogados, a lugar, para efecto de un juicio político, ¿hay elementos hasta el momento de lo que se ha dicho en contra del alcalde de Mazatlán? No vamos a adelantar opiniones en torno a una situación hipotética. No, lo que ocurre en este momento. ¿No hay denuncias? No, no hay denuncias. Ese es el primer paso para poder decir, vamos entonces adelante. O sea, ¿no es el mismo caso de Estrada Ferreiro, Culiacán? No, son casos distintos. Reitero, en el caso de Culiacán se presentaron cinco denuncias convertidas en solicitud de juicio político. En Mazatlán no hay una sola solicitud de juicio político. Me decían algunas personas en Mazatlán que ellos están esperando el resultado de la auditoría específica en torno a las luminarias y los 408 millones para presentar esa solicitud. Entonces, estaremos nosotros en condiciones de revisar cuáles son los elementos que presentan, porque la Constitución establece requisitos muy claros y nosotros tenemos que guiarnos por lo que dice la Constitución, no solo por denuncias u opiniones. Justo por ello, en el caso de Estrada Ferreiro, nosotros dimos paso a paso según lo marca la Constitución y diversas leyes reglamentarias. Por eso, el Poder Judicial ha estado rechazando todos los recursos que presenta Estrada, porque si algo cuidamos fue no equivocarnos. Otro tema que tiene que ver con el Congreso, que el Congreso, además de legislar, tiene su responsabilidad de fiscalizar el recurso público, el recurso que reciben todas las instituciones y áreas de gobierno y que ejercen los servidores públicos que están a cargo de ello. En el caso del conflicto que se ha generado, en donde está la Universidad Autónoma de Sinaloa, en medio de este conflicto de acusaciones de Morena, de intromisión del PAS en el proceso interno, de que se podrían estar desviando recursos de la universidad hacia el partido sinaloense, de que algunos funcionarios de la universidad son militantes del PAS y que pudieran estar utilizando recursos de la universidad para hacer actividad política electoral en este partido. ¿Cuál es la posición del Congreso? El Congreso como tal no ha discutido el caso, no tiene una posición. Yo con mucho gusto y de manera comprometida te doy mi opinión personal. Correcto. Primero hay que dejar asentado con toda claridad, todo ente público, en este caso la Universidad Autónoma de Sinaloa, que recibe recursos públicos, dinero del pueblo, a través de los gobiernos, debe rendir cuentas. Y hay una determinada normatividad que la institución debe cumplir. Debe manejarse de manera honesta, con base a la ley y debe ser un ejercicio transparente. Justo en esta línea, nuestra legislación establece las auditorías para efecto de darle seguimiento a estos criterios legales. Entonces, tratándose de recursos federales le corresponde a la Auditoría Superior de la Federación y los recursos locales a la Auditoría Superior del Estado. O esta puede intervenir a solicitud expresa de la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, como Congreso aún no se ha discutido este tema, no hay algún acuerdo específico. Ajá. Entonces, pero sin duda que la universidad tiene que ajustarse a los procesos que establece la ley. ¿No está cumpliendo la UAS con eso, una opinión de Feliciano Castro? No. La UAS ha sido instrumentalizada por el partido sinaloense. Pero para concluir la otra idea diría, la austeridad, todas las, por mandato de la Constitución, la austeridad debe ser el criterio con el que se manejen los diversos entes públicos. Y en este caso concreto, tan solo por citar lo que hemos estado observando, de cómo se acaba de emitir por parte de la universidad un contrato con una empresa, supuestamente para temas de seguridad a propósito del internet, ciberseguridad, por 50 millones de pesos. O bien, de cómo los funcionarios de primer nivel de la universidad están recibiendo sueldos violentando el artículo 127 de la Constitución. Por ejemplo, por citarte tan solo un caso y a manera de ejemplo te diría, el rector actualmente está recibiendo 186 mil pesos como sueldo. Dice el artículo 27 de la Constitución que nadie debe ganar más que el presidente de la República, aún cuando sea un régimen autónomo. La Constitución lo dice de manera muy clara. Es más alto que el sueldo del presidente. Si el presidente gana 112 mil pesos. Incluso podemos hacer un ejercicio. Juan Eulogio Guerra ganó 150 mil pesos. Víctor Antonio Corrales 134 mil. Lo mismo Jorge Luis Guevara que Gómez Monarres. En cambio, David Moreno Lizárraga recibió 53 mil pesos mensuales y Rubén Rocha Moya 47 mil pesos mensuales. De ese tamaño es esta diferencia y es la ausencia de austeridad. Ante esto, sin duda que por el bien de la universidad tiene que haber una rendición de cuentas y tiene que administrarse con propiedad. Y ante Abunday yo quisiera dejar asentado para evitar falsas polémicas. Primero, de nuestra parte, el respeto absoluto a la autonomía de la universidad. ¿Qué significa esto? Significa que no vamos a tomar una lógica persecutoria hacia la universidad. Pero, y a propósito de la ley orgánica, no vamos a hacer ninguna reforma o expedir una nueva ley orgánica al margen de la comunidad universitaria. La ley general de educación superior, con base a lo que consagre el artículo tercero de la constitución, es muy clara al respecto. Entonces, nosotros vamos a respetar de manera irrestricta. ¿Pero si van a proponer una reforma a la ley orgánica de la universidad? Hay unas propuestas. Hay propuestas. ¿Pero si le va a dar entrada el Congreso? Sí, por supuesto, nosotros estamos obligados a recibirla. ¿Para qué? ¿Una reforma para qué? ¿Cuál es el objetivo de una reforma a la ley orgánica de la universidad? Bueno, de lo que nos han planteado, se está proponiendo modificar la forma del autogobierno en la universidad. Por ejemplo, en la actual ley orgánica se establece, y este es el punto clave del control partidario que ejerce el PAS, para nombrar directores y para nombrar al rector, se hace a través de la comisión de postulación. Este es el gran elector, un círculo de universitarios que son los que dicen quién pasa y quién no pasa. Y los únicos que pasan, el requisito que predomina ahí, es que sean militantes ahora del partido sinaloense. ¿Ustedes tienen pruebas de eso? Por supuesto. ¿Son militantes del PAS? ¿Todos los que integran este comité? Voy a comparterte algunos datos, incluso te voy a compartir toda la información. Sí, siempre pedimos evidencias, diputado. Sí, claro. Este es el objetivo de presentar información, si usted tiene con qué comprobar lo que está diciendo, si me gustaría que lo hiciera. Sí, por supuesto. En este momento. Por supuesto. Pero antes, repito para que las cosas sean muy claras, ya dejaba asentado yo dos aspectos que tienen que ver con el tema de autonomía. Ahorita incluso aquí traigo unos documentos que te los voy a dejar, Víctor, como testimonio de lo que estoy diciendo. ¿Son documentos públicos? Son documentos que lo puedes comprobar. ¿Los podemos verificar? Por supuesto. Correcto. Por supuesto que lo pueden verificar. Bien. Y decir además que los gobiernos emanados, a partir de la voluntad ciudadana de Morena y nosotros como fuerza mayoritaria en el Congreso, nuestra absoluta convicción de que hay que fortalecer la universidad. Y para fortalecer a la universidad, no solo se requieren recursos económicos, sino fortalecer la autonomía. Y la autonomía se vulnera no solo desde fuerzas externas, sino al interior. Tan solo voy a poner un ejemplo de cómo el gobierno de la República y el gobierno del Estado en este año han apoyado de manera extraordinaria a la universidad con los siguientes recursos. La universidad planteó un apoyo extraordinario de 500 millones de pesos para resolver su déficit. Sí. El gobierno de Rubén Rocha Moya le entregó ya a la universidad este año de manera extraordinaria 200 millones de pesos y el compromiso de entregarle de aquí a diciembre otros 75. Por gestiones del gobernador, el presidente Andrés Manuel López Obrador le entregó a la universidad 275 millones de pesos. Aquí estamos sumando ya 475 millones y lo dejo asentado para efecto del debate, de la controversia y de la narrativa que se está generando desde ciertos círculos partidarios que están al interior de la universidad. El gobierno de la 4T no ha dejado de apoyar económicamente a la universidad. Eso está con esos datos que proporciona están claros. Pero el tema de la autonomía, usted cree que está afirmando que la universidad no es autónoma, no está cumpliendo con ese principio. Exacto, categóricamente lo digo. La autonomía de la universidad autónoma de Sinaloa está siendo vulnerada por la instrumentalización que de esta hace el partido sinaloense. Ejemplos. De 203 consejeros universitarios, 188, más del 90 por ciento son miembros afiliados al PAS. ¿Tiene pruebas de eso? Sí, sin duda y lo puedes comprobar contrastando la lista de consejeros con la lista de afiliados que están en el Instituto Nacional Electoral. De ese tamaño, observamos esto. De los funcionarios de confianza de la nómina, de confianza. Sí. De, ahorita te doy el dato concreto, vamos a observar. Sí, aquí se trata de aportar pruebas. Sí, claro. Sí. Esta es una prueba contundente de los consejeros universitarios y lo puedes observar con toda claridad, ¿no? En el caso concreto de contrastar. O sea, los integrantes del consejo universitario están afiliados al PAS. Sí. De 203, 188 están afiliados al PAS. Sí, entonces, y esto lo saben todos los universitarios. Es un agravio a la más elemental inteligencia decir, a ver, ¿qué más pruebas quieres? Pues ahí está una concreta, y lo digo porque al interior de la universidad es la narrativa que se tiende a generar. Y en el caso concreto de los funcionarios de primer nivel, yo nada más voy a señalar algunos casos y procedo a ello. Adelante. Mira, en Los Mochis, el director de la Escuela de Ingeniería, Jesús Adrián Valdenebro López, es el dirigente del PAS en Ahome. En la prepa Choice, Noelia Abigail Figueroa Gagiola, es la dirigente del PAS. El dirigente del PAS en Culiacán, Martín Valencia Guerrero, es el director de la Facultad de Filosofía y Letras. América Cintia Carrasco, la prepa Jaramillo, es la presidenta del PAS en Mazatlán. David Quirino Félix, el de promoción financiera, es el presidente del PAS en Badiraguato. El de la Escuela de Turismo, Gerardo Padilla, es en Cozalá. Pero además, Jesús Madueña Medina, el rector, afiliado a Morena. Y aquí no es un problema de que neguemos el derecho... ¿Afiliado a Morena o al PAS? Perdón, perdón, al PAS, afiliado al PAS, me cruzó la idea por lo siguiente. Tienen derecho a afiliarse al partido que quieran de sus identidades, ese no es el problema. El problema es cómo instrumentalizan y que no digan que el rector no participa en procesos proselitistas. Ah, sí participan. Por supuesto, todos recordamos, fue un hecho público de que en Guadalajara hubo un evento de Morena promoviendo a Dan Augusto, al secretario de Gobernación, en la eventualidad de su aspiración a la presidencia de la República como candidato. Ahí estuvo el PAS, ahí estuvieron las élites del PAS y ahí estuvo el rector participando en un evento partidario. Es ilegal. Por supuesto que él no cuida las formas, él es el rector, pero además con los datos que yo estoy aquí compartiendo, es el mismo caso de Robespierre Rizarraga, director de Suntos Jurídicos, Salvador Pérez Martínez, el tesorero, César Freddy Vargas, el coordinador de auditoría interna, es el secretario de Administración y Finanzas del PAS. O sea, esta es una realidad donde prácticamente el 90% de los funcionarios de primer nivel están afiliados al PAS. Ahorita te voy a dejar toda esta documentación. Muy bien. Se puede contrastar por ustedes revisando la nómina de confianza de la universidad, revisando el listado de consejeros universitarios y las afiliaciones. Ahora, por cuestión de tiempo, diputado, ¿qué sigue después de esto? Sí, pero... Usted está... Sí, voy a destacar un elemento más. A ver. El uso, la instrumentalización que hace el PAS, afecta la autonomía, afecta la academia y vulnera los derechos de los trabajadores. En este caso, voy a poner algunos ejemplos. Sí. La facultad de contabilidad, se acaban de distribuir 18 plazas de tiempo completo. El perfil que prevalece es que sean miembros del PAS, un ejemplo concreto. El director de Bienes Inventarios es Héctor Melesio Cuen Díaz y acaba de recibir un nombramiento, una plaza de tiempo completo en la facultad, sacrificando criterios de perfiles y derechos de trabajadores. Entonces, hay muchos profesores ahí en la universidad, en esta facultad en concreto, que tienen nivel doctorado y tienen más antigüedad y no fueron considerados. Es el caso de la facultad de psicología, donde se distribuyen cinco plazas de tiempo completo. En concreto, el requisito que había haberse cumplido es que sean del PAS. Un ejemplo así contundente y se pueden investigar. El doctor Arturo Nevarez tiene más antigüedad, tiene nivel doctorado y en cambio a otros profesores de menor antigüedad, con menor perfil académico, se les entregó la plaza de tiempo completo. ¿En qué se traduce esto? En afectar la academia, en disminuir los derechos de los trabajadores al no reconocerlos. Es lo mismo que pasa en la prepa Allende, pero además decir, y aquí podemos en un momento dado dar nombres concretos. Yo los traigo y ¿por qué los traigo? Porque universitarios me lo han estado haciendo llegar. Y yo aquí diría una cosa, yo invito al rector a que haga público los nombramientos que se otorgaron de plazas de tiempo completo y que establezcan los criterios, los perfiles académicos y los derechos de los trabajadores. Y vamos a encontrar y lo podemos contrastar con la lista de afiliados en el Instituto Nacional Electoral con los partidos, en este caso con el PAS, y vamos a encontrar ahí que efectivamente esa es la variable que predomina en todos. En el caso concreto, los 10 tiempos completos de la prepa Allende, todos son afiliados del PAS. Hay maestros con nivel doctorado que no fueron incluidos. ¿Hay evidencias de eso? Por supuesto, por eso yo invito al rector que lo haga público y yo por el bien de la universidad que los maestros que están inconformes se contrasten. ¿Y qué narrativa están promoviendo? Dicen en la asamblea de las escuelas, lo dicen en psicología como lo dicen en la prepa Allende, es que esto es decisión de André Manuel López Obrador. A través de la SEP ya viene asignado a quien le toca la plaza. Eso es absolutamente falso. También han dicho en la prepa Allende que es decisión del gobernador Rubén Rocha. Es un absurdo que se trate de tapar estos actos de instrumentalización que en los hechos son actos de corrupción. Y aquí, por ejemplo, sin duda, procede una auditoría académica que obviamente le corresponde a la Secretaría de Educación Pública porque se vulnera justamente la autonomía. ¿Qué significa la autonomía? Pues la organización de la academia, la libertad de cátedra, la libertad de investigación, pero todo esto, este tipo de prácticas, la universidad, cabecenos una pregunta, ¿qué tipo de ciudadano está formando? Ese es el problema. Por eso yo sostengo con toda claridad que se vulnera y hago una una síntese de lo que ha dicho. La autonomía está vulnerada desde el interior por el partido sinaloense. No es casual que de 216 trabajadores de confianza hay unas, la gran mayoría, cerca de 200 están afiliados al PAC. Ya di el dato del Consejo Universitario. Por otro lado, tiene que la universidad organizarse a partir de un ejercicio austero. Por supuesto, tiene que ser a partir de la autonomía. ¿Nos va a dejar esos datos, diputado? Todo lo que voy a compartir y es información que se puede comprobar. Verifica. Ahora, 30 segundos, pero rápidamente. ¿Qué sigue? Después de todo esto, ¿qué sigue? ¿Por qué? Primero. ¿Qué esperan ustedes? Pues yo espero, primero, que la voluntad del rector de la universidad, él tiene una oportunidad histórica. Liberar a la universidad del control que ejerce un partido al margen de sus pertenencias e identidades. Ahora, aquí la pregunta, permítame la pregunta porque se ha estado ventilando este asunto y creo que es pertinente hacerlo. ¿Le están pidiendo ustedes, desde la 4T, desde Morena, al rector, el gobierno pues de Morena, al rector de la UAS, que libera la universidad del control del PAS para que lo tenga ahora la 4T? ¿O cómo? Por supuesto que no. Y no le está pidiendo Morena. ¿Se están disputando la UAS? Lo estoy, no, no, de ninguna manera lo estoy sugiriendo yo. Estoy invitando personalmente. Pero usted es diputado de Morena, pues, o sea. Exacto, pero no es Morena. No es Morena como tal. ¿No es la 4T? No, por supuesto que no. Y decirte, Víctor, ¿no? La realidad ahí está. Los universitarios lo saben perfectamente. Muchos ciudadanos sinaloenses saben que lo que estoy diciendo no es faltar a la verdad. Por supuesto, se trata de que la universidad no la controle ningún partido, ni Morena, ni el PAS, ni el PRI, ni el PAN, ningún partido. Pero tampoco se trata de que desde el interior se instrumentalice la institución, sacrificando la academia, sacrificando el derecho de los trabajadores. De eso se trata y justamente mecanismos en el marco de la ley, pues, están las auditorías y decirles que la reforma a la ley orgánica o la expedición de una nueva ley orgánica le corresponde a los universitarios. Y mi opinión, Víctor, mi opinión, lo subrayo, permíteme un segundo, mi opinión no viene de ahorita. El 2006, cuando se aprobó la actual ley orgánica y se introduce ese concepto de comisión de postulación que permitió el control grupal y partidista después. Sí, recuerdo su postura. Yo fui el único diputado que me opuse, por lo tanto, no es un asunto de novedad, sino que la coyuntura hoy propicia la convocatoria que opinemos. Entonces, transparencia total. Muchos universitarios me están buscando transparencia total. ¿Esta información se le hicieron llegar universitarios? Sí. ¿Esta información? Sí, y con ello me reuní con un grupo universitario, me lo plantearon. Correcto. Y yo simplemente lo estoy externando y es muy fácil que Línea Directa lo pueda comprobar. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a verificar esto que usted nos está entregando. Lo que ha dicho aquí, parte de lo que ha dicho. Veo que hay más información. Sí. Y, por supuesto, estamos obligados a publicarla. Vamos a verificarlo y si efectivamente son documentos públicos, vamos a publicarlo sin ningún problema. Sí. Le digo, todos transparentes en todos, todos transparentes. Rendición de cuentas y transparencia. Manejo en esto los recursos. En el Congreso hay transparencia. No instrumentalización, por supuesto. Cierro con esto. En el Congreso hay transparencia. Por supuesto. Total. Toda la información ahí está. Y en el Congreso estamos obligados a rendir cuentas. Y están cumpliendo con la austeridad. Sin duda, pero te lo digo claro, te lo digo claro, Víctor. No. Cuando quieras, hacemos un programa o haces un programa, nos invitas y abordemos el tema del Congreso. Por supuesto, ahorita lo que yo quiero subrayar es la instrumentalización que se ejerce en la universidad vulnerando la autonomía en detrimento de la academia y por ende en detrimento de uno de los principales patrimonios culturales de Sinaloa, la universidad. Y reitero, nuestro compromiso y nuestro respaldo absoluto a la UAS. Estos datos de sueldo del rector, por ejemplo, que llama mucho la atención, es real. Ahí están en las páginas de la universidad. No se batalla mucho para hacer. Muy bien. Pues le agradezco. Al contrario, Víctor, muchas gracias. Gracias. Muy buenos días. El diputado Feliciano Castro Meléndrez, el presidente del Congreso, del Estado, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso. Espérame, diputado, no se vea porque me va a decir que se enojó. No está enojado, ¿verdad? No, no, es que lleva prisa, pero nosotros le agradecemos su presencia aquí en esta entrevista. Estamos emplazados a revisar el tema del Congreso. Ah, no, claro, claro, sin duda.